644 familias de escasos recursos ya se pasaron a vivir a sus nuevas viviendas en el proyecto Ciudadela Altos del Gualí en Funza. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio acompañó la entrega de estas unidades habitacionales y exhortó a que más empresas privadas apoyen la construcción de viviendas para familias desplazadas y damnificadas por las lluvias. Celebramos la iniciativa de las constructoras y el gran esfuerzo que ha realizado la Alcaldía. Esto es un proyecto muy importante que demuestra que la locomotora de vivienda va por muy buen camino. Este proyecto cuenta con todos los servicios públicos domiciliarios instalados y con todos los equipamientos establecidos en las licencias de urbanismo y construcción. Se partió en tres etapas de desarrollo. La primera etapa es una etapa de casas, 164 casas. La segunda y tercera etapa son apartamentos. Buena parte de los hogares beneficiados recibieron crédito hipotecario del Fondo Nacional del Ahorro. Además, accedieron a otros beneficios. Los compradores tuvieron doble subsidio, un subsidio vía suelo y un subsidio a través de las cajas de compensación. Las viviendas entregadas por el sector privado se suman a la meta del millón de viviendas del Gobierno Santos.